No, permíteme, ¿no? Dirígeme hacia ella y pedirle la disculpa del caso. Quiero pedirle la disculpa de todo corazón. Tú sabes cuánto te quiero. Y por el amor que en algún momento nos tuvimos, tú y yo, esperemos llevar una buena armonía, una buena relación como padres que somos. Tú sabes que yo, a pesar que el amor ya no hay entre ambos, yo creo que la relación tiene que continuar... ¿Por qué le estás pidiendo disculpas puntualmente? Le pido disculpas por el daño que le he podido causar de repente en su vida. Durante tantos años, ¿no? ¿Por qué ella se viene quejando de ti desde el 2012, recuerdo? Hemos tenido una relación más de 12 años, 13 años exactamente. Ya. Entonces, entre esa relación que hemos tenido, nos hemos separado casi cinco veces. La separación más larga que he tenido ha sido de un mes y medio, más o menos. ¿Y cuando estuviste en Japón, estaban separados? Yo viajé a Europa ya separado, ¿no? Pero mis cosas todavía seguían en el departamento. Pero no te voy a negar. Bueno, también me costó un poco, me costó un poco porque yo la quiero mucho a ella. Es un tema de desapego, es un tema de que he tenido tantos años con ella y se me hace tan normal compartir con ella. Yo he estado hace poco en el Hotel Agua en Asia, he estado en un sauna en Almahá, sauna spa con ella, y me vas a ver compartiendo siempre con ella. ¿Con mis hijos o sin mis hijos? No. 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 ¡Gracias!